La cara oculta de la luna La cara oculta de la luna es una reacción crítica de la escena alternativa del arte de Madrid en la década de los 90. Es un libro que ofrece, por tanto, un análisis y una narrativa histórica absolutamente inéditos sobre la consolidación de las prácticas autoorganizadas y su incorporación sistemática a los procesos de producción y distribución del arte contemporáneo en esta ciudad. Antes de acabar el libro, hace ahora un año, organizó una exposición con el mismo nombre en Centro a Centro que incluía abundante documentación gráfica y audiovisual, más de 150 fotografías, 14 canales de vídeo, vitirinas con documentos originales, una edición especial de La Más Bella y la reconstrucción de varias piezas históricas. Gracias a ella se hizo visible por primera vez la existencia de una escena alternativa en Madrid y la consiguiente formación de un tejido creativo denso y lleno de vitalidad. El libro, fruto de casi cuatro años de trabajo, sale por fin a la luz con los textos históricos y teóricos que completan la muestra de Centro a Centro. Incluye un ensayo introductorio en el que abordo la historia de la autoorganización de los artistas como estrategia de oposición al sistema desde la época del Salón de Oficés, así como un análisis del contexto histórico, político y cultural en el que se produce este fenómeno tanto en Madrid como en el mundo del arte en general. También incluye 24 entrevistas, testimonios orales de los protagonistas de los proyectos más significativos de aquel momento único que nos transmiten en primera persona las motivaciones, los desafíos y los éxitos y fracasos de cada uno de ellos. Este libro se suma a la creciente bibliografía sobre los espacios alternativos, un fenómeno que muchos autores consideran ya el último gran movimiento artístico del siglo XX, pero que en España permanece desconocido debido en parte al desinterés de las instituciones y también a ciertos atrasos seculares en nuestra cultura. A lo largo de esta investigación he pretendido recuperar nuestro pasado. He querido escribir o más bien orquestar una crónica colectiva de lo que hicimos, de lo que fuimos, de lo que vivimos, de lo que pasó en la cara oculta de la luna de Madrid. Te invito a participar en el crowdfunding que estamos organizando para financiar su edición. Hemos hecho el mayor esfuerzo para reducir costes y hacerlo accesible para nuestros amigos y público. En la página de Verkami encontrarás todos los datos de la audición y las instrucciones para reservar tu ejemplar. Muchas gracias.